Hernández, ¿qué tal? Buen día. Dice que Mario Dosneve lo juntó a todos sus referentes, candidato, una buena retada y a trabajar estos 30 días, ¿cierto? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un saludo, por supuesto, a todas las oficinas de la comarca, en especial a las oficinas de Lagopuelo. No, en realidad, estuvimos el día sábado con Mario presente, realmente, para nosotros, bueno, personal, una alegría enorme de verlo nuevamente en la provincia, después de la operación que ha tenido de público conocimiento a través de su enfermedad, y realmente hemos notado el excelente estado de salud que tiene, el ánimo que tiene y que nos transmitió, si bien, por supuesto, hubieron trabajos para cada uno de nosotros, que nos dediquemos a diferentes tareas o nos aboquemos a diferentes tareas, todos sabemos que estamos a 30, 34, 33 días de las elecciones, así que es el momento como se dice en política de acelerar, nosotros, Mario ya ganó en la provincia, si las elecciones generales hubiesen sido en julio, hoy sería el gobernador, así que simplemente sostener ese resultado y mejorarlo, trabajar en mejorar el resultado, en la cual no tenemos ninguna duda que Mario va a ser el gobernador de esta provincia, hay muchas falencias del gobierno provincial actual, no solamente las vivimos en Lagopuelo, sino que se vive en toda la provincia, todos sabemos los grandes problemas que tiene como de agua en cuanto a los servicios públicos, como es la iluminación o el agua, y que en definitiva es más o menos lo que nos pasa a nosotros, la falta de inversión que está sufriendo también la comarca y que estamos teniendo los mismos problemas, o las obras paralizadas, como el centro de convenciones, que todos pueden ver que es una obra paralizada por el gobierno de Bussi, fue una obra que la filmamos con Mario Das Neve hace más de cuatro años, y todavía no logramos poder terminarla por una cuestión política que Bussi no la quiere terminar, o como la guardería que está en la isla, que se está destruyendo día tras día, porque se ha llegado hasta un 50% o hasta un 60% de avance de obra y ha quedado ahí parada, y bueno, estas cosas pasan en toda la provincia. Después, por supuesto, el gobierno sale, el actual gobierno o el gobernador sale firmando convenios, sale anunciando obras a este último tiempo, que si estuvo tres años y medio, cuatro, sin hacer nada, quiere hacer todo lo que no hizo en todos estos años, en este tiempo, todos sabemos que es mentira, o la ciudadanía se tiene que dar cuenta que es mentira, y simplemente eso, ir con el mensaje a nuestros vecinos de lo que fue Mario Das Neve como gobernador en esta provincia, recordarle a los vecinos, a los que vivían, o que vivíamos acá en Lagopuelo, o en toda la provincia cuando Mario fue gobernador, y a la gente nueva contarle lo que fue Mario como el gobernador, por algo que está catalogado hasta por la misma oposición, que ha sido el mejor gobernador que ha tenido la provincia de Chubut, así que no es una tarea difícil la que tenemos, es un candidato, en el buen sentido de la palabra, es un candidato fácil de vender, y está óptimo de salud, no por ahí como ayer lo habían circulado, que realmente es muy bajo desde la oposición, o desde el gobierno, que digan que Mario fue trasladado en un avión de urgencia a Buenos Aires por tema de salud, para nada, Mario fue a Buenos Aires, real, pero fue en un avión de línea, por cuestiones legislativas, porque todos sabemos que es diputado nacional, y también tiene que estar presente, haciendo su tarea legislativa, entonces la verdad, no solamente por Mario, sino que por todos los enfermos, o todas las personas que sufren esta enfermedad, realmente jugar con la enfermedad de la gente es muy bajo desde la oposición, pero bueno, nosotros seguimos para adelante, Mario ayer se ha expresado en una radio de esquela, ayer a la tarde ha hablado por el EU20, ha hablado por el EU17, la gente sabe que está bien, que se está recuperando, y vuelvo a reiterar, realmente es muy bajo jugar con la salud de una persona, y se ve que esto hace que estén asustados, y por eso tratan de alguna forma de hacer de que Mario, o que la gente piense que Mario esté mal, para bajar la imagen que tiene Mario en esta provincia. La reunión del sábado, ¿ya acordaron los últimos días de campaña? ¿Cuándo estaría nuevamente la cordillera a las neves? Sí, acordamos, más allá del trabajo en el caso nuestro, o en el caso mío en particular, que es el candidato a diputado, por la lista de Chubut Somos Todos, vamos a empezar a hacer un trabajo con el resto de los diputados, de recorrer, si bien lo venimos haciendo, pero reforzar una recorrida en toda la provincia, y también es bueno por ahí hacer tipo un enroque, o sea que si bien yo soy candidato a diputado por Lagopuelo y por la comarca, también es buena la presencia nuestra en Comodoro y Badavia, como también sería positivo la presencia de candidatos a diputados de Comodoro y Badavia, que también estén aquí en la cordillera presente, acompañando la propuesta, y contándole a los vecinos lo que tenemos pensado hacer para toda la provincia. El Consejo de Cirujanos de la República Argentina decretó que Chubut era una provincia con conflictos en este sentido, ¿cómo se puede solucionar? Bueno, la realidad es que se está viviendo una crisis en todos los ámbitos que le corresponden a la provincia, en el tema salud, nosotros lo venimos denunciando hace mucho tiempo, ahora ha saltado el tema con el tema de los cirujanos, de que realmente no hay ni siquiera insumos en los hospitales, uno puede ver en el hospital local o en cualquier hospital de cualquier ciudad de la provincia o pueblo que la falta de insumos, y bueno, no solamente pasa con eso, pasa como lo decía recién, con los servicios públicos, está pasando con la policía, bueno, son cosas que este gobierno no se ha dedicado a solucionar, es más, ha destruido lo que Mario ha hecho en 8 años, porque no ha habido una línea de continuidad en cuanto a las inversiones en las diferentes áreas para que la gente pueda vivir cada día mejor, son temas que por supuesto se tienen que resolver, se pueden resolver, pero el actual gobernador, el que está hoy a cargo de la provincia y el que lo tiene que resolver, a mí no me cabe ninguna duda que a partir del día de diciembre cuando Mario se haga cargo de la provincia y nosotros estemos en la legislatura, vamos a ir resolviendo cada uno de estos temas, como lo decía la vez pasada, tenemos un programa o tenemos proyectado en 100 días tratar de dar las soluciones inmediatas que necesita cada una de las localidades para poder de alguna manera todos estos años de desinversión que ha habido poder actuar rápidamente y en especial en lo que me toca a mí en la comarca, como lo decía el otro día, todos sabemos que podemos tener una buena temporada turística y necesitamos estar preparados para poder recibir el turismo y para eso se necesita inversión en cuanto al sistema eléctrico porque no podemos ofrecer o decir que vamos a vivir del turismo cuando se nos está cortando la luz 3 veces por semana. ¿Sería de alguna manera un proyecto de inyección para poder movilizar nuevamente la obra pública? Es un proyecto de inyección económica y de decisión política, que es lo que le falta a este gobierno, está claro que al gobernador Bussi le faltan decisiones políticas que no las ha tomado, no hay conducción en esta provincia y esto se viene demostrando en estos cuatro años. La falta, como yo siempre digo, más allá del desprecio que yo siento que él tiene por la comarca, en toda la provincia se está viviendo lo mismo y es falta de decisión política. Acá hay un presupuesto, hay que ejecutarlo y hay que llevarlo adelante para que, como decía recién, cada uno de los vecinos de cada una de las ciudades pueda vivir cada día mejor. El tema es que cuando hay un gobernador que tiene dudas o no ejecuta o no tiene decisión política, pasa lo que estamos viviendo. Todos sabemos que Mario tiene una fuerte decisión política, lo ha demostrado mientras ha sido gobernador y por supuesto que tiene primero todas las fuerzas, todas las ganas, toda la salud para poder hacerse cargo a partir del día de diciembre y agarrar las riendas de la provincia y empezar a solucionar los grandes problemas que tiene esta provincia. ¿Cuándo estaría en la región el candidato a gobernador? No, la verdad no tenemos fecha prevista todavía, pero yo calculo que en los próximos días andará seguramente haciendo una visita por la comarca, si bien no tenemos una fecha precisa, en los próximos días seguramente lo confirmaremos. Intendentes dicen que hablando se entiende la gente. Recién lo veíamos a Edgardo Omele, postulante de Frente para la Victoria, recorriendo algunas instalaciones aquí del municipio, ¿está abriendo las puertas como para que el resto de los candidatos, el resto de los postulantes, conozcan la realidad del municipio, conozcan cómo se maneja? Nosotros durante 12 años fuimos abiertos a la comunidad y hemos tenido las puertas abiertas en el municipio. En estos momentos de procesos electorales, ya sea el candidato del Frente para la Victoria, el candidato del radicalismo, nuestro propio candidato tiene las puertas abiertas para venir e interiorizarse de cada uno de los temas municipales, de las áreas, de la economía, de lo que le interese, porque yo he sido el primero en criticar al gobernador Bussi en las actitudes antidemocráticas que él tiene. Entonces, no puedo hacer yo lo mismo. Entonces, acá tiene las puertas abiertas a todo el mundo, por supuesto, con respeto, pidiendo las audiencias para que también los funcionarios puedan estar disponibles y a cada uno de los candidatos, lo vuelvo a reiterar, no solamente al Frente para la Victoria, sino que al radicalismo, al vecinalismo, a nuestro propio candidato, por supuesto, también. Todos tienen la puerta abierta que le interese saber en qué estado está la municipalidad, como yo siempre digo. Nosotros nos vamos por decisión personal. He tomado la decisión personal de que hemos cumplido un ciclo y por lo cual no nos hemos vuelto a presentar como candidato a intendente para seguir manejando o administrando los destinos de la ciudad, pero vamos a entregar el día de diciembre un municipio en orden, en lo económico y en todo lo que es institucional. Y realmente la persona que se siente acá a partir del día de diciembre va a comprobar que la municipalidad está ordenada, no tiene juicios en contra y, por supuesto, seguramente alguna deuda va a quedar, pero son deudas mínimas de lo normal, de lo corriente, de lo que va a llevar. Pero no se va a encontrar con un municipio endeudado, con juicios, etc. No, se va a encontrar con una municipalidad totalmente ordenada y que creo que por ahí son una de las cosas que hay que valorar porque más allá de todas las obras públicas que se han realizado, del crecimiento demográfico que hemos tenido, de cómo está el Agopuelo y está a la vista de todos, de que realmente se ha invertido muchísimo en esta ciudad y del crecimiento que ha tenido, yo creo que más allá de todo la buena, no solamente uno está para acá para hacer obras, sino que también para administrar. Y realmente creo que es de valorar, no solamente por una cuestión, no lo estoy diciendo para tirarme flores yo solo, sino que por el equipo de trabajo, los concejales que han estado y que están, realmente, y por supuesto el gabinete, han trabajado para poder, hemos trabajado siempre correctamente, a conciencia, sin endeudar el municipio, manejando los recursos con responsabilidad y la persona que se haga cargo el día de diciembre se va a encontrar con esa realidad, con que es un municipio ordenado. ¡Gracias! ¡Gracias!